hola hola que tal bueno antes de seguir con este vídeo los voy a invitar a que se suscriban a mi otro canal llamado iron crimen donde subo vídeos sobre películas y muchas cosas diferentes son un contenido súper diferente a lo que sube este canal pero de verdad les va a gustar además de eso también les voy a recomendar que en este canal ahora mismo en este vídeo dejen su like ahora mismo dejen su like caso de verdad se suscriben a este canal y activen la campanita además de todo eso también síganme en roblo chicos y chicas como los que ibas o intocables y este aquí le dejo mi nombre hola hola que tal que me voy a seguir me voy a seguir a los ejércitos de corazón bienvenidos a un vídeo para el canal sí 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 vuelvo con otro vídeo a sus recuerden darle like y comentar en este vídeo por favor muy importante comentar para que youtube lo recomiende estudio porque youtube últimamente no te ha recomendado mis vídeos es que también no estoy subiendo yo casi ya estoy subiendo como un vídeo por cada cada tres días como les digo tengo escuela tengo muchos asuntos personales ya tengo casi 17 años tengo 16 años entonces estoy empezando a trabajar y todos chicos y no te digo no he tenido tiempo acá en estados años pues empieza a trabajar a los 16 años también puedes sacar tu licencia de conducirla a los 16 años y estoy haciendo todo eso estoy practicando mucho para licencia tenía exámenes ya que como llegan ahora las vacaciones de navidad pues tenía que hacer exámenes entonces tuve varios exámenes y tuve que estudiar bastante no tengo mucho tiempo para dedicarle al canal pero voy a tratar de grabar cada fin de semana con un montón de vídeos y dejarlo listo para subirlos cada día de la semana y bueno subir algunos vídeos también grabar algunos vídeos en la semana algunos bien importante cómo conseguir premio gratis y todo eso algo malo también que roblo ahora siempre está sacando los premios cuando yo estoy en la escuela entonces no puedo subir pero bueno hoy venimos a hablar de otra cosa y es del mercado libre chicos y chicas del nuevo evento que viene entre roblo y mercado libre sí 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 el único premio que se ha filtrado una gorra que no se sabe si es real o falsa lo más posible es que sea falsa aquí le dejo la gorra yo creo que es falsa pero el único premio que se ha filtrado pero el evento si está confirmado si está confirmado que viene este evento así que un evento que espero creo que lo inter puede ser bastante bueno no sé cómo sería esta colaboración de que se va a tratar no sé si sólo van a sacar intent para promocionar el mercado libre o además de esto van a ser alguna otra colaboración como sacar algunas cosas de roblo en el mercado libre o algo no sé todavía no sé mucho sobre esta colaboración pero bueno lo único que sé que se filtró este premio que no se sabe si es real o falso y bueno además de eso puede que el evento ya está confirmado pero bueno ahora sí está que te veo esperen este evento voy a subir cómo conseguir los premios cuando salgan y ahora 7 que te veo bye 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 me fui